Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live, H del canal menos visitado of the planet. Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Hoy estamos a día 1 de marzo de 2019, vamos a ver qué tal nos va marzo después de un febrero de bajón, de bajón la verdad. Así que esperemos que marzo sea mejor y vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas señoras y señores porque hay varias noticias. Primero de todo quiero agradecer total y absolutamente el apoyo descomunal que diste ayer, que disteis ayer al Prensa Basura, 644 likes. Espectacular el apoyo señoras y señores, estamos cada vez más cerca de llegar a los 1000, algún día, algún día se llegará a los 1000 likes. Y 7311 visitas, qué brutalidad la audiencia de ayer señoras y señores, evidentemente era, hablando del clásico pues esto llama más la atención, ¿no? Pero bueno, igualmente gracias por el apoyo, por darle al like, por apoyar con vuestros comentarios de Highs Quality señoras y señores. Vamos a repasar el partido de la otra semifinal de la Copa de Su Majestad, el Rey Valencia 1-Betis 0. Esto da el pase a la final para el Valencia, no vi el partido la verdad, debo ser totalmente sincero, no lo vi, estaba decaído, no tenía ganas de ver la otra semifinal. Pero bueno, la final, pues imagino que la daré aquí en directo comentando, porque es un buen partido, Barcelona-Valencia, imagino que aquí lo daremos en directo. Así que, pues habrá que esperar hasta mayo, ¿no? Señoras y señores, felicitamos al Valencia. Ya sabéis que, bueno, pues el Valencia no me cae bien, no voy a mentir a nadie, yo soy sincero al 100%, siempre no me cae bien el Valencia. Pero bueno, igualmente le felicito y entre Barcelona y Valencia, pues ojalá perdieran los dos, ¿no? Pero puestos a perder, pues prefiero que gane el Valencia, ¿no? La final, porque claro, es que el Barcelona me da más rabia que el Valencia, hay que decirlo. Vamos a empezar con las portadas, señoras y señores. Tenemos la portada del Diario Sport, cuidado, que estos ya están a tope. Ya están a tope, están súper subiditos, ¿eh? Subiditos, ¿eh? Y hay que decir que los culés, por norma general, por lo que he podido leer, ¿eh? No están tan subiditos como está el Sport, porque consideran que a pesar de que ganaron al Real Madrid 0-3, el juego que desplegaron no da como para ser muy positivos, ¿eh? Por lo que he estado leyendo yo, ¿no? Luego están los fanáticos que sí, que se burlan del Real Madrid, bla, 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 y no se fijan en si el Barça juega mal o bien. Pero los que sí que se fijan no van tan lanzados como está el Sport, ¿eh? Que dice aquí el titular. ¡Lanzados a por el triplete! Vemos a los jugadores de Barcelona, saludando a su propia afición en el Bernabéu, ¿eh? Dice el Barça, tras la goleada en el Bernabéu, opta a los tres grandes títulos, junto a Ajax, Serie, Bahia, PSG, United y Oporto. El equipo quiere rematar la Liga mañana en feudo blanco para dedicarse a la Champions, objetivo claro de la temporada, ¿eh? Bueno, ¿qué queréis que os diga? O sea, lanzados a por el triplete, podrían decir que sí, que optarán los tres títulos, pero es que aquí parece que lo vayan a conseguir todos, ¿no? Me da la sensación leyendo esto. No sé si lo conseguirán o no, esperemos que no, la verdad, esperemos que no lo consigan. Desde luego, pues tienen opciones, ¿no? Tienen opciones igual que estos equipos que son los únicos que en toda Europa que tienen opciones de conseguirlo. Arriba, Jordi Alba renueva hasta 2024, como avanzó Sport, ¿eh? Una larga telenovela al tema de la renovación, ¿eh? Era lo más normal del mundo, o sea, es que yo no entendía que a Jordi Alba no lo renovase, la verdad, no lo entiendo. No lo entendía porque es un jugador fundamental para Barcelona a día de hoy y totalmente incomprensible, la verdad. La tardanza. Abajo, la UEFA sanciona a Ramos con dos partidos, ¿eh? Lo que ya hablé ayer en el vídeo, no me voy a volver a repetir, pero bueno, era lo esperado, ¿eh? Y había gente que decía, no, es del Madrid, el Madrid tiene que comprar a la UEFA, Florentino lo compra todo, no le sancionarán. Ahí lo tenéis. Dembélése consagra, dice aquí, no veo la letra pequeñita, y el Valencia a la final. Abajo, Sandro Roussel ya está en casa. El expresidente Blaugrana viajó con la familia tras la sesión del juicio. También dice aquí sobre baloncesto clásico con Morbo en el Palau, Barça-Madrid, joder, clásicos por todos lados, ¿eh? Baloncesto, fútbol, encima no hay baloncesto que hace nada para solo de la Copa del Rey también, un escándalo de tres paredes de narices, o sea que hay Morbo, como dice aquí el Sport. Asegurado. Partido clave para el Girona, hablan aquí del rayo Girona que se juega hoy empezando la jornada número 26, diría yo que ya llevamos, ¿no? Ya me he perdido, la verdad. Vamos directamente al mundo vomitivo, señoras y señores, aquí lo tenemos, y vemos a Leo Messi de espaldas, y dice, la década prodigiosa. Dice, desde la campaña 2008-2009 el Barça ha ganado 10 veces en el Bernabéu. Madre mía. Hasta el año 2003 los blagoranas solo habían asaltado el feudo blanco en 13 ocasiones, o sea que en toda la historia hasta 2003, 13 veces. Y en los últimos 10 años, 10 veces, o sea que demuestra lo muy bien que está el Barcelona, evidentemente, y lo mal que está el Real Madrid, ¿no? Son las dos partes de la moneda, ¿no? O sea, el Barça está de puta madre, marcando época, evidentemente, y el Real Madrid de capa caída, ¿no? Porque claro que te ganan 10 veces en el Bernabéu. Es que es una cosa lamentable, o sea, de vergüenza ajena. A mí me avergüenza ver estos números como madrista, ¿eh? Me avergüenza, encima, con la de goleadas que nos han metido, porque aquí vemos los resultados. 2-6, 0-2, 0-2, 1-3, 1-2, 3-4, 0-4, 2-3, 0-3, 0-3, ¿eh? Se está convirtiendo tan en habitual que nos humillen que ya la gente ya parece que ni le duela, ¿eh? A mí me duele una barbaridad, ¿eh? Y estoy ultra jodidísimo, ¿eh? Y que, vamos, es que nos tratan aquí como si fuéramos, yo qué sé, ¿eh? Si el Sevilla es su putita, pues el Madrid el doble, porque es que al Madrid es que lo avasallan, ¿no? Lo avasallan, la verdad, ya es que es una cosa espectacular, la verdad. Lo peor es que los jugadores no tienen orgullo ninguno, ¿sabes? Esa es la rabia que me da, que les están goleando, 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 y no parecen que tengan orgullo ninguno, ¿eh? Que les dé igual, que les dé igual, parece. Y el otro día de milagro que no nos meten más, ¿eh? Porque se frenó ahí la sangría en un momento determinado con un cambio, porque si no... Abajo Jordi Alvarez Nueva está 2024 con 500 millones de cláusulas. Sandro Reset y Rousset ya están de regreso en su casa de Barcelona. Sobre el Valencia 1, Betis 0, Valencia-Barça, la gran final coopera. Sobre el Rayo Girona, que se juega hoy a las 9, Vallecas, una oportunidad de oro para el Girona. Y sobre la Euroliga, que se juega hoy otro clásico, clásico caliente y homenaje a Navarro. Vamos a la prensa madrileña, señoras y señores, que no madridista. Tenemos aquí el diario Asquerosidad, ¿no? Vemos a Sergio Ramos, ¿eh? En portada. Y dice el titular, sincericidio. La UEFA le pone un partido más a Sergio Ramos por confesar que había forzado la tarjeta. Si el Madrid elimina al Ajax, se perderá la ira de cuartos. La verdad, solo por ver cómo va vestido en esta foto, le metería otro partido de más. Le metería otro partido de más porque, claro, es que me va con estas pintas el chico, ¿eh? Que merece otro partido más de sanción, la verdad. Esto es una broma, ¿eh? Que la gente ya se va a volver loca, ¿eh? Lo dicho, lo de Sergio Ramos es que es increíble. O sea, lo de Sergio Ramos es que es increíble. Es que es increíble. Esto es como si va a robar un banco y no te pillan, ¿eh? No te pillan, nadie se da cuenta que ha robado unos cuantos millones, ¿eh? Pero luego al salir por la puerta, dice... Ah, ¿qué roba un banco? Detenerme, por favor, ¿qué roba un banco? Es que se puede ser más torpe en la vida que ir confesando tus delitos, ¿eh? Y más cuando nadie se ha enterado. Es que es una cosa espectacular. También, ¿eh? Con la gran ayuda inestimable de la prensa que acompaña a Real Madrid en los viajes, que se supone que es madridista, que madridista no tiene nada, que lo digo yo siempre, ¿eh? Que de madridista no tienen nada, que le van poniendo ahí, ¿eh? Le van haciendo preguntas para que lo sancionen, ¿eh? Yo, si fuera un periodista madridista vendido al club, como algunos quieren hacernos ver, ¿eh? Pues no le preguntaría sobre eso, le preguntaría... Oye, pues ¿qué tal el partido? No sé qué, no sé cuánto, ¿qué tal la victoria? No sería lo primero que le iría a preguntar... Oye, ha provocado la sanción, ¿eh? A ver si te sancionan cuando me lo confieses, ¿eh? Pero bueno, periodistas madridistas, ¿eh? Como dicen algunos. Tite convoca a Vinicius para la absoluta, ¿eh? También hicimos un vídeo hablando de eso, ¿eh? Gran alegría para el chaval, la verdad. Arriba Valencia está en la final. Rodrigo, sentenciulos de Marcelino, disputarán el título al Barça, ¿eh? Veremos si lo disputan o le pasa lo mismo que al Sevilla el año pasado, ¿no? Abajo Alba renueva hasta 2024 con 500 millones de cláusulas, ¿eh? Ya pone el Barça... El Barça pone siempre cláusulas altas también, ¿eh? No vaya a ser que le pase un Neymar. Jornada 26 de Tomás y Stoani, duelo goleador en Vallecas. Sobre alterofilia, Lidia se colgó su oro olímpico 2.400 días después. No sé si sabéis la historia, ¿eh? De que esta chica, pues... No sé si quedó plata o bronce, no me acuerdo cómo quedó en las Olimpiadas. Pero resulta que los que quedaron primeros, ¿eh? Estaban dopados hasta las cejas. Y 20 años después, ¿eh? Bueno, 20 años entre comillas, 2.400 días después. Pues se ha hecho justicia y le han dado la medalla, ¿eh? Y se las han quitado a las tramposas, ¿no? A las tramposas en este caso. Sobre la Euroliga, Barça y Madrid se ven las caras tras la Copa, ¿eh? Veremos cómo está la cosa porque está calentísima en todas partes. Vamos al Marca. Vamos al Marca, señoras y señores. Dice, traca final. Valencia 1, Betis 0, dice aquí. La portada de Valencia estará en la finalísima de Copa en el año de su centenario. Es cierto que es el centenario del Valencia. Habrá centenariazo, ¿eh? Centenariazo es que te ganen en tu propio centenario, como le pasó al Madrid, ¿no? Que celebraba el centenario en el Santiago Bernabéu en la final de Copa y le ganó el Depor, ¿no? O sea, que lo más seguro es que al Valencia le pase lo mismo y pierda también, ¿no? Un de Rodrigo dobleó a un Betis que nunca se rindió, ¿eh? En fin, el Betis es que la fastidió tanto en el partido de ida, ¿eh? La fastidió tanto, ganando 2-0 y son incapaces de mantener un resultado. Pues luego pasa lo que te pasa, ¿eh? Igual que en la Europa League. A la calle en las dos competiciones, ¿eh? Muy bien se tiene, sí señor. Muy bien se tiene. A la derecha, Brasil llama a Vinicius. Tite sucumbe a su gran momento de forma y le cita para los amistosos ante Panamá y República Checa. De verdad, con 18 años en la selección me parece algo espectacular. Y bueno, me parece espectacular que esté tirando el carro del Madrid. O sea, es una cosa increíble. Ramos sancionado con dos partidos en Champions. Lo ponen muy en pequeñito, cuando es una noticia bastante importante, ¿eh? No entiendo por qué lo ponen tan pequeñito que casi ni se ve. Movistar y el Pozo se verán en semis. Hablan de fútbol sala, la copa, ¿eh? De fútbol sala. Qué bonito deporte ese fútbol sala, por cierto. Qué poca popularidad tiene a nivel televisivo en España, ¿no? Cuando es un deporte muy mayoritario en cuanto a práctica, al menos en este país. Y muy bonito de ver, la verdad. Un deporte muy técnico. Un clásico con cuentas pendientes. Hablan del Barcelona-Real Madrid. Barcelona y Real Madrid se vuelven a ver las... Se vuelven a ver tras la copa, ¿no? O algo así, pones, que no se ve bien. Y Lidia Valentín recoge el oro que le robaron en Londres 2012. Ahí está, ¿eh? Abajo de todo, sobre el rayo Girona, protesta contra los horarios en el partido del pánico. La verdad, lo de los horarios es una cosa increíble. El otro día que estaba lloviendo, el viernes, justamente viernes. El partido de España en el estadio del español. La gente gritando contra Tebas. La gente gritando contra Tebas por el tema de los horarios, ¿no? Que está la gente ya hasta los huevos de ir un viernes por la noche a las 9 con la rasca que hace. Ahí perdió en el Olimpo, ¿eh? O un lunes también, ¿eh? O horarios ahí al... Es que son terribles los horarios que pone Tebas, de verdad. Son terribles. Bueno, vamos al superdeporte que estarán contentísimos. Dice, Illa, 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 nos vamos a Sevilla. Eso dice el titular. Y vemos aquí a los jugadores del Valencia celebrando el pase a la final. Gran noche en Mestalla. El Valencia está en la final de Copa. No dice nada más la portada. Así que, bueno, pues le vuelvo a felicitar a todos los valencianistas. Si hay alguno por mi canal, que lo diga. Vamos al estadio deportivo, que es la otra cara de la moneda. Dice, sueño roto. Segundo para palo en siete días de un Betis al que solo le queda la liga para salvar la temporada. La Champions a tres puntos es el próximo objetivo y el Getafe cuarto espera el domingo. Uh, pues esto es enfrentamiento directo total. O sea, si el Betis está luchando por la Champions y se enfrenta al Getafe, que justo es el cuarto, cuidado, ¿eh? Cuidado que ahí se te puede ir todo a la mierda. O sea, encima se enfrentan dos estilos completamente contrapuestos, ¿no? El Betis que intenta jugar ahí con el balón, ¿eh? El Getafe que es un juego más, pues al contraataque, más duro, ¿eh? Totalmente opuestos, ¿no? Veremos qué estilo se impone en ese partido. Me gustaría verlo, la verdad. Temibles a la contra, dice aquí. Es el equipo que más marca tras robar. El Sevilla, que también es letal en el área chica, sufre las semanas sin duelos intermedios. O sea, que las semanas donde no tiene partido de Europa League o lo que sea, entre media semana, saca más resultados. O sea, que le viene bien jugar partido, 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 partido. No tener descanso. Eso le pasó al Atlético de Madrid también. Que cuando lo eliminaron de Copa, tuvo partidos ahí que no tenía nada entre semana, ¿eh? Y pinchó. Y pinchó cuando se esperaba que iba a sacar mejores resultados. Que a él llega, dice aquí, Mercado y Weber aún no. Machín respira aliviado. Los tres centrales viajarán a Ayahuasca y el técnico podrá elegir sistema. Sobre el rayo Girona, dice, alta tensión en la zona caliente. Vamos a la prensa internacional. Empezamos por la prensa inglesa. Tenemos aquí el Telegraph Sport. Y vemos a Ranieri. Señoras y señores, dice, Dilly Dong, Dilly Dong, Ranieri gone. Fulham Sack Manager. Ahí está, señoras y señores. Ranieri ha sido despedido. Despedido como entrenador del Fulham. Así que, pues nada, no ha durado mucho, la verdad, porque hace poco lo ficharon. Ojo, lo que dice abajo. DGEA demand United goalkeeper won 500.000 libras a la semana para quedarse. Cuidado, eh. Pero no renovaron hace poco a DGEA. Este tío parece que renueve o quiera renovar cada seis meses también, ¿no? Me quedo anonadado, la verdad. Bueno, por lo menos ya no tendrá que amenazar con irse a Real Madrid, ¿no? Porque ahora está Courtois. Tenemos el diario L'Equipe, señoras y señores. Cuidado con este tema, la verdad, que esto me he quedado flipando porque es una cosa que está pasando en España también. Se está poniendo muy de moda, ¿no? Dice la portada Frick Frack. Sur Le Fut. Esto tiene una traducción que la tengo aquí, ¿eh? Pone, en los últimos meses el aumento de los robos a los futbolistas en París o Lyon han aumentado o algo así, ¿eh? ¿Dónde están las investigaciones? Se preguntan aquí. ¿Cuáles son los modos de operación de los ladrones? ¿Cómo se protegen los clubes? Dice aquí nuestra encuesta. Bueno, pues lo dicho. Parece ser que se está poniendo muy de moda en Europa porque en España también pasa. El otro día me parece que a Benzema dijeron en el chiringuito que también le habían entrado a robar a su casa mientras estaba jugando el partido. Y en Francia la portada es para esto. Resulta que a los jugadores del país Saint-Germain y Lyon, pues cada 2x3 se están entrando a robar a su casa. O sea que estoy flipando, ¿no? Yo no sé la seguridad que tendrán los jugadores en su casa, pero me imagino que tendrán unas buenas chozas, ¿eh? Y no sé. Es que no entiendo nada, la verdad. ¿Tendrán poca protección o algo? Pues es que no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. En fin, una moda, ¿eh? Que los cacos se están aprovechando de los futbolistas pero de manera clara, ¿no? De manera clara. Vamos al corriere de los por, señoras y señores. Cuidado con esto, ¿eh? Porque, madre mía, la historia de Icardi sigue su curso. Dice el titular, Tempesta d'Amore. Vemos aquí a Spalletti e Icardi en portada. Dice, Spalletti descarga a Icardi que reacciona con una letra y el caso explota. Bueno, una letra será una carta, ¿no? Bueno, esta traducción está un poco regular. Pon el técnico exalta a Perisic y ataca a Icardi. Solo hablo de los que van al campo y tienen al Inter en el corazón. Eso dijo el entrenador. Dice, muy durísima la respuesta. Dice, quien no ama al club está entre los que deciden. ¡Pum! De puñalada en puñalada, señoras y señores. Una situación insostenible. Que esto, pues en verano ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? O sea, o uno u otro se va a ir fuera. A lo mejor se van los dos, ¿no? En fin, vamos al tuto sport de Italia, señoras y señores. Aquí tenemos al tuto sport. Como no, vemos a Cristiano Ronaldo en portada. Dice, Juve. Bueno, siguen con la historia de Marcelo e Isco. Yo creo que los del tuto sport no se han enterado todavía que en España se habla mucho. No sé si era cierto o no, ¿eh? Puede ser un invento, sinceramente. Pero se hablaba muchísimo de que Cristiano Ronaldo no quería jugar con Isco porque decía que alentecía el juego del Real Madrid y que no le venía bien para su fútbol. O sea, que yo dudo que si esto es cierto, si esto que decían es cierto, que Cristiano Ronaldo quisiera a Isco en la Juventus. No tendría sentido ninguno, ¿no? Yo creo que los del tuto sport no se han enterado, ¿eh? No se han enterado. Y bueno, pues, por mí ahora mismo, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que ya empiezo a estar hasta los huevos, ¿eh? Si se llevan a Isco, de puta madre, ¿vale? Estoy súper contento y feliz. Marcelo, me dolería, ¿eh? Me dolería porque es un futbolista que siempre me ha encantado, ¿eh? Siempre he sido súper fan de Marcelo. Evidentemente, ahora está en un momento de forma insostenible, ¿eh? Pero rezo a los cuatro dioses o los cinco dioses o los que haya, ¿eh? Que se recupere, la verdad. Porque Marcelo es un futbolista súper intraimportante para el Real Madrid. Es importantísimo. Pero claro, no sé si esta temporada será recuperable. Yo creo que esta temporada ya no es recuperable. La cuestión es si hay que venderlo ya, ¿eh? A la primera temporada que pegue el gran bajón, ¿no? En fin, señoras y señores, vamos directamente al diario O Jogo Portugués. Aquí lo tenemos. Dice, clásico de Exporta Sao. Dice, vemos, bueno, vemos a Eder Militao aquí en portada junto a Joao Félix, ¿eh? Uno del Porto y otro de Benfica. Dice, Eder Militao. E Joao Félix, Sao cabezas de cartaz para un duelo que ultrapasa fronteiras. Portista convocado por Tite para ser exalto Brasil, ¿eh? Buena convocatoria, sí señor, ¿eh? De Tite. Que convoca también a Vinicius Junior junto a Militao. Y también Lucas Paquetá. O sea que me gusta mucho la convocatoria de Brasil. Marega e Jonas foran algo de controlo antidoping sorpresa. Dice aquí, jornalistas e empresarios españoles convencidos. Dice aquí, Real quiere llevar a Brasileiro por 50 millones, más L vale mais. Dice aquí, y avanzado tiene cláusula de 120 millones, seguido por Real, Barcelona e Atlético. O sea que son jugadores, estos dos, ¿eh? Que siguen, pues, clubes españoles, ¿eh? Y clubes del mundo, ¿no? En general. Veremos si se acaban moviendo sus equipos o no, ¿eh? Vamos al diario, ¿eh? Aquí lo tenemos. Vemos aquí al muñeco Gallardo. Dice muñeco feliz y dice la declaración, nada ni nadie se las va a sacar. Salió a bancar la felicidad de los hinchas de Rive por ganar la final de la copa y se diferenció de Angelicci, que le había apuntado al descenso. Lo que pasó a fin de año superó todo, dice aquí. Arriba sobre Unión Boca una prueba de fe. Alfaro mueve el equipo de mitad para arriba, ¿eh? También dice aquí, Wancho Hot. Se enojó con un hincha que hacía una selfie gastando y le tiró un botinerazo. Con los deditos no, dice aquí. Joder, madre mía. O sea que se hizo un selfie aquí con el otro de fondo, ¿eh? Y se volvió loco el tal Wancho, ¿no? Wancho es Wanchope, ¿no? En fin, vamos directamente al diario Cancha para terminar la sección, señoras y señores. Aquí la tenemos, dice cero en conducta. Pumas es el cuadro más indisciplinado del torneo. Marioni promete resolverlo. Lleva tres tarjetas rojas y 21 amarillas, señoras y señores, ¿eh? También hablando aquí de béisbol, pone 330 millones de dólares. Eso es lo que ganará Harper, ¿eh? Jardinero, recibe megacontrato histórico. No veo la letra, la verdad. Al firmar con no sé qué, ¿eh? No lo veo bien, la verdad. No lo veo bien, desgraciadamente. Pero bueno, es una pasta, ¿eh? Una pasta descomunal. Y bueno, pues nada. Con esto y un bizcocho nos despedimos de la sección. Recordando que para apoyarla podéis pulsar el botón de me gusta, ¿eh? Pum. Pulsáis y apoyáis esta sección para llevarla al infinito y más allá. Y como siempre, pues nos vemos en un próximo vídeo y os deseo una feliz Navidad. Un saludo.